Bueno, entonces, como decíamos jóvenes, y voy a volver a compartir la pantalla. Ya está, va adentro ya. Como decíamos hace un momentito, entonces las TICs son las tecnologías de información y comunicación. ¿Listo? Son todos los medios tecnológicos que tenemos alrededor nuestro, que utilizamos nosotros hoy en día. Y que estas tecnologías han, de una u otra manera, abierto la brecha digital. La brecha digital está clasificando ahora a dos personas que son analfabetas letrados y analfabetas iletrados. Ahora, los analfabetas letrados son todas las personas que se rehúsan a utilizar las TICs. Y esto va a llevar a que se queden sin oportunidades, que hagan una total ignorancia más allá de que sepan leer y escribir, y por ende no van a tener ingresos económicos importantes en su vida. Ahora, va a separar al otro grupo, que sí va a entender de las TICs, que ahora estamos empezando a utilizarlas, gracias a esta pandemia, algo bueno debía dejar todas las cosas malas que están pasando en el mundo hoy día, ¿no? Especialmente para Latinoamérica. Van a darle más oportunidades a ustedes, van a adquirir mayor conocimiento, y por ende van a mejorar su condición económica de vida, ¿no? Entonces, eso es la brecha digital jóvenes. Claro que también hace referencia esta brecha digital de las personas que pueden acceder a la tecnología y de aquellas que no. O sea, gente pobre, de gente que puede, ¿ya? Bueno. Ahora, en pocas palabras, las TICs habíamos visto que se clasifican de dos maneras. Las tradicionales, que son las que tus padres utilizaron y que vieron que era algo importante en su vida. La radio, la televisión y los medios impresos. Y en este caso tenemos las nuevas tecnologías que nosotros estamos aprendiendo a utilizar, porque muchos de ustedes, más allá de que tengan ese celular, yo sé que muchos, que es un sistema Android, que es una minicomputadora prácticamente, ¿ya? Lo hemos dado, le hemos dado mucha importancia especialmente para la selfie, para el WhatsApp, para el Facebook, tal vez otra plataforma u otra aplicación de medio virtual social, pero que no le dimos el debido uso al empaparnos en todo lo que podíamos ganar con la tecnología en nuestras manos. Ahora, se prevé que unos 10 años más, la robótica salte de las empresas a los hogares. Entonces, eso va a ser también un boom de las TICs, ¿no? Si tienen alguna duda, pueden interrumpirme, no hay problema, joven. Ahora, las características de las TICs. Resumiendo todo lo que está ahí. Dentro de las características es que va a ingresar a cualquier ámbito. Va a modificar la experiencia que vamos a tener constantemente nosotros entre seres humanos. Por ejemplo, las reuniones de trabajo, ya muchas empresas entre ejecutivos ya no necesitan de estar viajando de un punto a otro para reunirse. Skype fue una aplicación que se utilizó hace más de 10 años en los Estados Unidos y en el mundo, en donde jóvenes se reunían y empresarios se reunían, tenían conferencias, ¿ya? Para especificar algunos aspectos de su trabajo. Y ahora está ingresando a lo que va a ser el aprendizaje y el estudio. En Bolivia, estamos recién con ustedes experimentando esta situación. Y este tema, jóvenes, ¿saben qué? Hace más de 5 años lo vengo enseñando. Y generalmente nunca le dimos importancia, especialmente los jóvenes. Decían, ah, esto es cosa de que nunca va a pasar y ahora con ustedes lo estamos viviendo, ¿no? Ahora, las modalidades de compra y venta se está dando. En Facebook, ¿qué es lo que haces tú cuando entras a Facebook? Lo que haces es inmediatamente, ¿qué? A ver a qué producto están vendiendo, necesito una llanta para mi auto, necesito el capó, etc. O sea, ya tú puedes ver que están cambiando estas modalidades. La venta a través de Amazon. O sea, las TIC se están ingresando a nuestra vida de manera normal, cotidiana, para todo el resto del mundo y ahora en Latinoamérica lo estamos viviendo de esa manera, ¿ya? Ahora, las ventajas de las TICs, ¿tú has ido bien? A ver, quisiese por favor que los que están por ahí han hecho la tarea y me digan una ventaja. Los que han hecho la tarea. Una ventaja, más allá de las que yo tengo, tal vez de pronto coincide. Ya sabemos que facilita la comunicación, está ahí, ya la estamos teniendo. Eliminan las barreras de espacio-tiempo, perfecto, ya está. ¿Alguien de ustedes, vamos, lo escuchan? Crean sentimientos de igualdad entre las personas que se comunican a través de la tecnología, ya que en las redes todos son iguales. Exactamente. O sea, estamos ya de una u otra manera contactándonos, no importa el lugar donde estemos. Si tenemos acceso a las TICs, entonces de una u otra manera nos sentimos un poco más empáticos con la otra persona. Ah, entendemos, nos entendemos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Te escucho, hija? O sea, colaboran con el conocimiento y la facilitación de comunicación a través del intelecto. Exactamente. Biencísimo, ¿no? Esa ventaja de su manera, aprendizaje a ritmo propio. Biencísimo. Y bien, otra de las ventajas de las TICs, más allá de que nos interconectamos unos de otros, ya, o sea, que empezamos a tener, vamos a llamar así, un contacto un poco más íntimo, de manera virtual, o sea, como que ya vamos teniendo empatía por el resto de las personas, también ayuda a que, ayudamos al medio ambiente, ¿listo? Los impactos nocivos que cada, que constantemente las empresas producen o desechan, ya, nos permite ahora nosotros colaborar con el ecosistema. Menos uso de papel, reducimos justamente la tada de árboles, la necesidad del transporte, entonces, como que se, como que va mermando. Ustedes han debido ver justamente un montón de videos donde dicen que los animales están ingresando a las ciudades, etcétera y demás, ¿no? Entonces, esto también de una u otra manera proyecta para que las futuras generaciones reciban al mundo y reciban a este planeta con un poquito más de esperanza, ¿no? Ahora, vamos a ir viendo también que dentro de estas ventajas dicen que todo lo bueno tiene su mano. Justamente vamos a entrar a lo que van a ser las desventajas de las TICs. Ahora, estas desventajas de las TICs van a hacer que de una u otra manera se marque un poquito más esa diferencia entre ricos y pobres. Haber gente que no va a poder acceder de manera continua a lo que va a ser la tecnología. Y esto va a llevar a que se creen ya dos clases que hace mucho tiempo veníamos nosotros debatiendo, que son los ricos y pobres. Antes los ricos y pobres se medían por la cantidad de dinero que tenían. Ahora, los ricos y pobres se van a medir en la actualidad y tal vez en el futuro se van a medir por el conocimiento, ¿ya? Va a haber jóvenes que no se van a preparar, que van a ser aislados más allá de que puedan acceder a las TICs. Y va a haber jóvenes que van a de una u otra manera estar formándose constantemente como lo están haciendo ustedes. Entonces, ahí va a haber una separación. Y miren, vamos a poner un ejemplo hoy en día con ustedes. Algunos entendieron de cómo manejar y cómo buscar justamente cómo subir un trabajo como el de Classroom. Otros entonces no entendimos bien. Y de una u otra manera va marcando una diferencia, como que nos va separando a unos de otros. Por eso no debemos dejar que esto pase. Está bien en su primera instancia. Es normal el tener miedo al ingresar a las tecnologías. Yo tuve miedo al tratar de ver ciertas aplicaciones. Y de una u otra manera eso me iba a marginar a mí de docentes que ya están más actualizados que yo, ¿no? Pero por ese motivo es que yo no puedo y no debo dejar que suceda esto en mi vida. Entonces tengo que estar actualizándome constantemente. Viendo la manera de cómo estar arriba del otro. Pero no en el sentido negativo, sino constantemente actualizándome para mi fuente laboral. Entonces, esa desventaja se va a ir dando cada vez más, jóvenes. Porque cada año que pasa, al entregarnos Samsung y cualquier otra empresa un celular nuevo, de última generación, como dicen algunos, eso va a hacer de que muchas personas queden aisladas. Como el caso de las áreas rurales, ¿no? Bueno, ahora jóvenes, si tienen alguna duda, porque acá termina el tema. El tema es cortito. Ese era el tema número ocho que teníamos que avanzar, pero lo estamos adelantando porque esta necesidad de la pandemia nos ha hecho de que nosotros tengamos que avanzar este tema, ¿ya? Si tienen alguna duda, chicos, todo esto se está grabando y lo voy a subir a YouTube para que ustedes puedan verlo cada vez. Y si alguien no puede ingresar, también pueda verlo, ¿ya? Entonces, si tienen alguna duda, háganla en este momento. ¿Listo? Yo los estoy viendo. Cuando ustedes vean la grabación en YouTube, van a ver qué es lo que yo veo. Así que, ahorita, por ejemplo, los estoy viendo a todos ustedes. Si tienen alguna duda, háganla. Yo creo que hemos entendido algo. Las TICs han llegado a Bolivia para quedarse. Ahora, vamos a hablar del video 5G. ¿Qué relación tiene el video del 5G con las TICs? Ahora es participación de ustedes. Vamos, los que vieron el video, ¿la 5G? ¿O el 5G? No me vayan a hacer un informe de ese video, por favor. Vamos, vamos. Alguien que se anime por ahí. Entonces, vamos con la tarea. Ustedes saben que así siempre... Ya, te escucho, TIC. No sé. Vamos, Samir, te escucho. Un ratito, yo lo voy a decir, yo lo vi en el video y hice unos apuntes. Ahí, hiciste algunos apuntes. Bien, está biencísimo. Vamos. El video del 5G, para aquel que se ha olvidado un poquito, hace referencia de cómo una nueva tecnología se quiere implementar en todos los países. Pero hay un problema, que hay muchos países y empresas que todavía no cuentan con esa posibilidad de dar ese servicio de 5G. El 5G es una señal prácticamente la más potente, la más rápida, como tú quieras llamarlo, para procesar información a través de la red internet. La anterior vez habíamos dicho de que Huawei es la empresa que prácticamente está utilizando el 5G en toda China, y hay algunos estados en Europa que lo están comenzando a utilizar. Ahora, esa tecnología 5G va a permitir que de manera instantánea toda información vaya desde China hasta Bolivia. Descargar películas, conferencias, subir archivos. Por ejemplo, si tú te has dado cuenta, cuando querés subir un video por WhatsApp, ¿no? Tarda alrededor de unos minutos, dos, tres minutos. Pero cuando tengas la tecnología 5G en tu celular, lo que vas a hacer es lo siguiente, un video que tú grabaste de 4 o 5 minutos por WhatsApp, al tratar de subirlo, va a subir de manera inmediata. No vas a ver esa cosita redonda donde dice descargando o cargando. Inmediatamente va a subir el video y vas a procesar esa información lo más rápido posible. Bueno, pero yo tan solo estoy dando un punto del cual se trató el video. Ahora, yo quisiese que ustedes me expliquen, ya que ahí por ahí Samir ya tiene los apuntes listos. ¿Te escucho, Samir? Bueno, yo noté que el 5G son las siglas utilizadas para referirse a la quinta generación de tecnologías de telefonía móvil. Es la sucesora de la tecnología 4G actualmente. Está disponible en su primera versión estandarizada. No sé cómo se pronuncia, RELA15, Stan Alon, aunque las empresas de telecomunicaciones continúan investigando nuevas tecnologías para posteriores versiones. Aunque a 2019 se lanzaron las primeras redes comerciales, se prevé que su uso se extiende exponencialmente desde el 2020. La velocidad a la que permite navegar esta tecnología en dispositivos móviles es de hasta 1.2 gigabits por segundo. O sea, superando a la 4G. Exactamente. Ahora, yo te voy a volver a pedir que mires el video. Y para finalizar, porque ya se nos va a acabar el tiempo, ya me salió un mensajito acá. Ahora, lo siguiente, por favor. Las TICs han llegado para quedarse. La tecnología 5G va a hacer que nuestra vida tenga mayor demanda. ¿En qué sentido? Ustedes van a tener que prepararse más que mi persona, más que sus padres, para que logren obtener un trabajo o un puesto importante dentro de una empresa. Ahora, miren, un requisito para el Colegio Henry Prince, y no solo el Colegio Henry Prince, para la próxima gestión es el uso de las TICs. O sea, que yo tengo que saber manejar la computadora de celular mejor que ustedes. Entonces, imagínense ustedes la exigencia que van a tener a través del desarrollo del 5G ya una vez establecido en Bolivia. Porque el 5G no tan solo te va a dar una señal fuerte de internet, o sea, una señal rápida, sino también te va a exigir que tú comprendas y entiendas muchas de las aplicaciones que tiene tu celular. Si tú te has dado cuenta, cuando he subido tareas a Classroom, de pronto tal vez han salido en tu celular diferentes tipos de mensajes. Entonces, todo empieza a conectarse de una u otra manera. Yo cuando subo una tarea a Classroom, ya en mi agenda virtual de mi celular aparece, timbrea mi celular, me hace levantar tempranito y me dice, acá tenés conferencia, acá tenés esto. Entonces, de una u otra manera ya estamos conectados todos. Entonces, eso hace referencia al 5G. Ahora, China tiene la posibilidad de transformar el 5G, Estados Unidos y Europa. Y Latinoamérica va a pasar a llamarse no el tercer mundo. Muchos, algunos, algunos geopolíticos muy importantes están hablando de que Latinoamérica debería empezar a hablarse de una u otra manera ya como el cuarto mundo. O sea, como que estamos retrocediendo. Pero gracias a la pandemia, de una u otra manera, ya nos estamos tratando de prácticamente actualizar en cosas que otros países ya habían hecho hace muchos años atrás. ¿Listo? Espero que hayamos entendido el tema. La tarea que les dejo es la siguiente, jóvenes. Bueno, realizar el tema que voy a subir a continuación por el grupo de WhatsApp. Puedes hacerlo en tu deber. ¿Listo? Es hacer el tema. Es copiar tal cual yo lo estoy subiendo. Copia. Lo que está con negrilla es el título y lo que está sin negrilla es en este caso el concepto como tal. ¿Ya? ¿Listo? ¿Alguna duda que tengan? Esta tarea me presento la próxima semana. ¿Profe, para cuándo es esa tarea? La próxima semana, un día como hoy. ¿Listo? Profe, otra pregunta más. Claro. ¿El próximo jueves vamos a pasar clase? Sí, el próximo jueves tenemos historia. Ah, ya. ¿Listo? La próxima semana tenemos historia, una semana historia, una semana geografía. ¿Ya? La próxima semana... Sí, sí. Profe, esta tarea que va a me dar es de geografía, ¿no? Exactamente. Esta semana es geografía. La próxima es historia. ¿Ya? La próxima semana yo explico a través de este medio la materia de historia. Inmediatamente digo grupo tanto expone esta fecha. Ya les doy los nombres de quienes van a exponer. Profe, ¿cuándo van a dar los temas? Los temas, la próxima semana. Bueno, yo explico historia a través de este medio, porque yo tengo que comenzar a explicar historia. Y recién ya ustedes empiezan las exposiciones virtuales tal cual yo estoy explicando, ustedes también. ¿Ya? Ya. Jorge. Sí, te escucho. ¿Y las personas que no tienen grupo? ¿Cómo, cómo? ¿Y las personas que no tienen grupo? Ah, ya. Eso voy a ver. Tú no tienes no hijo grupo, entonces ya voy a yo incluirte uno de los grupos. ¿Listo? Ya, profe. No se olvide de crear la nueva aula para nosotros. Enseguida estoy creando, no hay problema, ¿ya? Y me avisan si es que se puede subir o no. Un gusto, chicos. Nos vemos el próximo jueves. Se cuidan. La tarea va a estar el plazo de las tareas. Van a estar el plazo esta mañana, cuando crean el nuevo aula. Y esta otra tarea, la próxima semana, es medio día. ¿Ya? Y el nacionalismo y revolucionario. Eso, profe, por favor. Profe, los apuntes igual. No se olviden. Claro. No tengan pena, ¿ya? Hasta luego, chicos. Se cuidan. Nos vemos. Que Dios los bendiga. Chao, profe. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.